Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy llega a este canal Overwatch. Así es, vamos a hacer lo que viene siendo un gameplay tipo tutorial para que puedan subir en las partidas rankeadas. Tal y como lo escucharon, voy a explicar una técnica que hemos estado diseñando yo y dos camaradas míos, la cual les voy a mostrar a todos para que sea más fácil que puedan subir de nivel en este maravilloso juego. Bueno, aquí ya está empezando la partida. Primero, mínimamente necesitan un equipo de tres personas. Siempre se deben de poner en todo equipo dos tanques, dos sanadores y dos atacantes. Aquí en mi equipo lo que siempre procuramos es asegurar los dos sanadores, que es la parte vital de la partida. Uno está poniendo a Lucio y otro a Mercy. Y yo me estoy poniendo para defender a este Bastion, para acomodarme y poder repeler todos los ataques. Es sumamente importante que Mercy esté todo el tiempo pegado con ustedes. Va a ser su sanadora de tiempo completo. No la vamos a soltar o no nos debe de soltar por casi nada. Y a su vez Lucio también nos va a estar sanando esporádicamente, ya que bueno, él también tiene otras funciones. Pero él también nos va a estar sanando para que no nos puedan tumbar. En muchas ocasiones, algunos equipos, en este caso somos tres, ahorita se acaban de poner un Reinhardt afortunadamente. Pero no siempre se ponen el tanque. Hay equipos que aunque vean que le faltan dos tanques o le falten sanadores, a ellos no les importa. Ellos se ponen todos atacantes y muy rara vez he visto que funcionan esas técnicas. Ahí Reinhardt le está diciendo al enano que se venga a Thor Jon con nosotros para poder ataque y defender. Pero bueno, él tiene su técnica y pues esperamos que nos resulte. Aquí Reinhardt nos está cubriendo. Es lo principal del tanque ver quién es el armamento pesado y cubrirlo. Aquí están entrando. Y como pueden ver yo estoy repeliendo el ataque mientras Mercy me está potenciando. Es muy importante que ella me esté potenciando y sanando para yo no estar perdiendo tiempo. Aquí no me queda de otra más que moverme porque me estaban atacando. Y ojo, se nos está yendo Lucio. Muy importante nunca dejar que nadie se infiltre. Si ustedes lo están viendo y los demás no lo han visto, ustedes van por él. No importa que se muevan. Mataron a Mercy, no puede ser. No importa que se estén acomodando. Lo más importante es que nunca se dejen infiltrar a nadie. Aquí, tanto es así la técnica que es la correcta, que matamos a todo el equipo. No lo puedo creer. Ahorita Lucio le estaba yo diciendo que se fuera rápido por Mercy para que regresaran rápido. Y ese es el por qué estamos eligiendo a Lucio y a Mercy. Porque Lucio cuando nos matan, la primerita orden es, lánzate por quien está muerto, regrésate rápido y tráemelo. O sea, y si yo estoy muerto, ve por mí y regrésame. Porque si no, viene, 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 diva, viene, diva, viene, diva, bye. Se acabó. Uy, me está atacando ahí Farra. Muy importante no quedarse solamente en un lugar cuando se pongan a Bastion. Recuerden, siempre tiene una torreta en la mano. Y aparte de su super metralleta, o sea, el chiste es estarnos moviendo constantemente. Porque si no somos un blanco fácil. Llegan, nos apuntan y bye. Y es a lo que voy. Ahorita fíjense, Reinhardt se bajó, está peleando, pero Mercy me está cuidando todo el tiempo. Esa es la ventaja de tener a tu sanador este... ¡Aaah! De tiempo completo. Y es primordial. Si van a hacer esta técnica, es primordial que Mercy esté cuidando a todo el equipo, pero que esté casi... ¡Otra vez muerte equipo completo! ¡Vámonos! O sea, que estemos todo el tiempo con Mercy y Lucio también a su vez. Aquí este Reinhardt, híjole, está haciendo su trabajo, pero fenomenal. O sea, entendió y sabe muy bien lo que es cuidarnos. Y muchas veces no lo van a entender, se los digo por experiencia. O sea, les tocan equipos que no... Son muy independientes y no saben jugar. Que el reinhardt vaya en conjunto y eso afecta mucho, ¿verdad? Pero por eso mínimamente necesitan tener tres personas en el equipo. Aquí estamos apoyando a Reinhardt. ¡Uy! ¡Me cayó Farra! ¡Aaah! ¡Mata, mata! ¡Muere! ¡Se acabó! ¡Nos mató! Aquí, bueno, afortunadamente les pude matar a Farra antes de... Y si se fijan, ahorita les voy a enseñar de lo que les decía de Lucio. O sea, ya Lucio, si fijan la flecha verde, ya está regresando, pero como flecha veloz así, súper rápido, para regresarnos a la batalla y no perder tiempo. Entonces, ese es el porqué de Lucio. Lucio debe estar igual en su papel de, bueno, te sano, te estoy... Aquí, buenísima. Acaba de poner su especial para que no nos mate la congelante. Una, dos, bien... Viene Tracer, viene Tracer... Te llamabas Tracer. Bye, Moira. Vámonos. Entonces, que su Lucio tenga siempre bien medidos sus tiempos y cómo aventar su Ultimate, ya que es de gran importancia también. Él les puede salvar de la explosión de D.Va, de Junkrat, o sea... No, 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 con eso les puedo hacer, pero un súper paro. Y aquí está la importancia de Mercy, ¿se fijaron? Estaba a punto de morir, llega, me empieza a sanar, y les repito, no hay que ser tontos. Ahí me están acabando, básicamente, qué es lo que hace esta Mercy. Le digo, vámonos para atrás, nos recorremos al carro para defender, ya faltan tres segundos para que acabe. Y vean, no se despega de mí, ella está pendiente, ella me cuida la espalda, me va diciendo quién me llega. Ahí me está avisando que llega este 7-6, me avisa. O sea, viene 7-6 atrás de ti, yo hago mi trabajo, pero ella me sana, ella me sana, ella se encarga de que a mí no me pase nada. Eso, eso es lo que yo les recomiendo para la defensa. Muy importante, elijan bien a sus participantes, que realmente sepa cada quien cuál es su papel. Si va a sanar, que esté pendiente de la sanación, de los potenciadores. Y como Lucio, que esté pendiente de rápido ir a recogerlos y regresarlos a la batalla, y más en defensa. Aquí en ataque, cambiamos completamente la estrategia, pero solo de mi parte como atacante. Mi camarada igual se pone Lucio, y se ponen a Mercy. Aquí es donde cambia, porque les hablaba hace unos momentos de la importancia de la infiltración. Me pongo Reaper para que yo me pueda infiltrar, y antes de que se den cuenta, o que tan siquiera reaccionen, yo ya esté acabando con la mayoría del equipo. Yo me infiltro, empiezo a acabar con el equipo. En eso, si tengo un buen equipo, que bueno, ahorita hicimos dos, este, equipo eliminado, este, van a ellos poder entrar en lo que yo los estoy matando, y rápido podemos acabar esta partida. Es muy vital que elijan bien a sus competidores, y quién se va a poner. Ahí vamos a infiltrarnos. Ven, me infiltro. Mercy viene conmigo sanándome y potenciándome. Acabamos rápido con Oraiza. Nos vamos rápido con este Rothoth. Vamos, vamos, vamos. No lo soltamos ni un segundo. Mercy ahí me suelta unos instantes. Regresa rápidamente junto con este Lucio. Ahí se pudo ver que me estaba sanando. Vamos por los que faltan. Y yo no alcancé ahí a ver a este, a este, el Torvion y a su Bastion. Pero era lo que les decía. Yo rápido llegué, entré, acabé con dos, este, de sus concursantes. Bye. A los que siguen. Y todo el equipo quedó vivo en lo que yo iba bajando sangre, iba destruyendo, y se acabó. Ahí está, la jugada de la partida. Si ustedes siguen estos consejos, les prometo que van a empezar a subir, pero súper rápido, lo que viene siendo su nivel en ranqueadas. Ahorita estoy en oro y en unos videos adelante, yo creo que el día de mañana, pasado más tardar, les voy a enseñar que ya subimos a Platino. Entonces, si ustedes siguen esos simples pasos, van a ver un gran aumento en su equipo. Claro, coordínense. Esto es trabajo en equipo. Es muy importante tener un trabajo en equipo sólido, que se entiendan y que sepan llevar la partida. Aquí están viendo, ahorita les voy a dejar el nivel para que vean en qué nivel me estoy quedando de las ranqueadas. Y digan, a ver, vamos a ver en cuántos días suben. No jugamos mucho, por lo general jugamos de dos a tres partidas diarias. Entonces, aquí lo estoy dejando en dos mil trescientos ochenta y cuatro. Para mañana pasado más tardar, dependiendo de los tiempos, porque bueno, grabo otros videos y otros juegos. Pero para más tardar pasado mañana ya les enseño que estoy en dos mil quinientos. Y ahorita estoy viendo que me acaban de dar los tres mil puntos ya. No sé si me voy a poner, o más bien a comprar las armas doradas de Bastion, que es uno de mis personajes favoritos, o aquí como podemos ver me gusta mucho, pero con la armadura que es mi favorita que tengo, que es la de máquina de vapor, pues no sé, se pierde mucho ese color dorado, ¿no? Y aquí me voy a probar la de antigüedad. Y bueno, sí se ve diferente porque es un verde, no sé, turquesita, claro, medio pastelón. Y sí se ve, se nota más la diferencia de la arma dorada, ¿no? Pero, bueno, eso es por el lado de Bastion. Y vamos a ver ahorita lo que viene siendo las armas de Reaper, que también es uno de mis favoritos. Con Reaper también he hecho bastantes jugadas de la partida muy buenas, que más adelante les voy a venir enseñando. Y como pueden ver, las de la armadura... De cuervo, no recuerdo ahorita cómo se llama, pues sí, sí están muy bien, pero estoy indeciso. Más adelante veré qué arma y de quién me compro, con esos 3,000 puntotes que ya me conseguí. Bueno, y espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, compártanlo, suscríbanse, denle like. Yo soy Tequila Magri y recuerden, esto no es un adiós, sino un hasta pronto.